DIPER SONG La verdad es una producción muy bonita Y quiero también agradecer a Sonido Bongo Que es quien nos hizo la invitación Para venir hoy a este evento Vamos a conocer también su equipo de audio Y bueno pues nosotros vamos ahorita A conocer cada uno de estos equipos Que van a estar trabajando Se los vamos a presentar Espero les guste mucho el video Y se quedan hasta el final Porque esto se va a poner muy muy bueno Muchas gracias ¿Cómo se sienten hoy los casi guapos? Yo no tengo palabras Vean este hermoso escenario Yo podría decir que es la primera vez Que conozco a Polimar en vivo Y podría decir que estoy emocionado A ver que tal Bueno que te puedo decir Uno de los equipos número uno en México El señor Polimar Una persona muy humilde Y pues muy feliz Muy feliz Y que se digan los demás compañeros Como Blaze, Sonido Bongo Grandes producciones Que también se encuentran aquí En Nicolás Romero Y bueno amigos Quiero presentarles A Sonido Bongo Que se va a presentar hoy ¿Con quién vas a trabajar? Hoy estamos con El faraónico Polimar Desde luego invitando a la gente Que desde luego participe Y desde luego que venga a divertirse Y para Nicolás Romero Y desde luego y sus alrededores ¿Cómo te sientes? No pues este Muy feliz Participar con el faraónico Polimar Desde luego también viene Sensación Canel Super Dengue Blaze and Mix Y Sonido Bongo Y bueno vamos a iniciar Con Sonido Bongo Quien nos va a presentar El equipo de audio Que va a trabajar en esta ocasión Que tu equipo de audio Es este que estamos viendo Por acá ¿verdad? Si mira Yo por lo regular Trabajo Metí clips Pero no De hecho Inicie con Serving Vega Hace muchos años Pero Cambia clips Pero daba El caso de que Me tocaba entrar en salones Donde el espacio Es muy estrecho Donde no podías entrar Y con los clips No podías entrar Entonces Opté por Por tener Serving Vega Y clip Serving Vega Para eventos pequeños Y el clip Para eventos Un poquito más Más Grandes ¿No? Digo por Por el espacio El peso Y demás Traemos Traemos Apoy Estos medios Son de 4 bocinas Tenemos también Bocinas de 10 De 12 pulgadas De 8 Depende del tipo de evento Porque también luego Sonorizamos grupos Entonces nos acoplamos Un poquito al mercado A la necesidad de la gente Ya lo hemos comentado En algunas ocasiones Estos bafes trabajan Con 2 bocinas 18 pulgadas Y el rebote Que genera Es que la bocina Va hacia atrás Y sale por los lados En este caso ¿Qué bocina es la que Le metiste a los clips? Mira Traigo 18Zone De 2400 2400 RCF también Y en unas Traigo La Beiman Ok En unos Beiman En otros RCF Y en las otras 18Zone Si Bueno y en estas Serving Vegan Las de 18 En los En los cajones Serving En esos vienen siendo Los originales Si Si Un poquito trabajados Digo Pero Pero si Pero bueno Siendo originales Aguantan Se aguantan Aguantan Sin problema Ok pues Por aquí estamos viendo Los Serving Vega Que son los que Se van a trabajar En conjunto Con los clips Y Que me puedes platicar Ya que Estás trabajando Con diferentes Marcas Las que Estás trabajando En los clips ¿Cuál te gusta más? Las que mencionaste RCF Veima O 18Zone Pues para mi En lo particular La RCF Si se Se la lleva un poquito Lightenzone Ahí se da Este Son las que Sobresalen un poquito Más de las De las que yo tengo En mi experiencia Serving Vega Pues es una bocina Que Es Es muy sensible Con un amplificador Chico Las levantas Muy rápido Claro Son de pocos watts Pero tienen una buena Sensibilidad Exacto Exacto Entonces Con un amplificador Chico Las llenas Sin ningún problema Entonces es una bocina Para mi Muy rentable Porque con un amplificador Chico Las puedes Explotar Generas una buena presión De audio Si claro Que bueno Amigos Yo en algún tiempo Estuve investigando Sobre un poquito La historia De Serving Vega Y eso Y me encontré Con que Lo que son Los bafes de rebote Fueron creados Precisamente Para eso Para que no necesitaras Tanta potencia Y el cajón Hiciera el trabajo Para incrementar Los decibeles Si Aquí puede haber Un poco De detalle Que sabemos Que colorea Un poquito El audio Pero bueno Yo creo que Con una buena ecualización Si Suena como debe Si debe de ser Y que ven El sabor dice Hola mis amigos Ahí a las 5 de febrero Estos despreciados Vámonos Lo dije en placer Vámonos Dice Tengo 12 Apoyi Y son 16 bocinas En esos cajoncitos Que vienen de 4 Esos son JBL Todas esas líneas Son JBL Y en estas Peavy Black Widow Ok Entonces en los Apoyi Pura Black Widow Ajá Ah pura Peavy Ajá Que tal No muy bien Igual Lo mismo Son de potencia De poca sensibilidad Con un amplificador chico Lo mismo Las alimentas muy bien Es exactamente lo mismo Vienen con bobina de 4 cuadradas De 4 De 4 ahí están De hecho Cuando Aquí alcanzamos a ver Ajá Se me Fíjate que aquí Sufrí una mala experiencia Dejé mis Mis bocinas Las dejé Eran 6 Creo que eran 2 4 o 6 Y se saltaron mis perritos Y ching Que las desmadran Y entonces Pues en la pandemia Las dejé Y ahorita que yo tenía El evento próximo Con Polimarch Sí Híjole No Se ha reparado Y demás Y no creas Que si han dado Trabajando Reparándolas Digo Afortunadamente La bobina quedó Original Lo que le cambió Nada más fue El cono Nada más fue Lo que Se alcanzó a rasgar Y a cambiarlo Sí Tiene que ser Un trabajo Cuidadoso Para que No haya problema De que vaya a quedar Algo mal Y empiece a raspar O cosas así ¿Verdad? Sí, sí, sí Eso ya está Y en este caso Este trabajo ¿Quién se lo aventó? Yo Yo Me lo aviento Yo arreglo mis bocinas De inicio Me acuerdo que cuando Tenías que ir De aquí de Nicolás Romero A trasladarte Hasta el distrito O a Tizapán ¿Quién eran? Que nos abrieron Las bocinas Era Muy Muy sacrificado Imagínate Con tus O incluso Llevar a un amplificador A arreglar hasta allá En el metro No, no, no Todos los que Realmente tienen un sonido Y son los sonidos Este Viejitos Clásicos Saben lo que es Sufrir Acargando las cosas Y así Pues me tocó Entonces Yo dije Pues no es gran ciencia Digo Finalmente no lo hacen extraterrestres Entonces Pagué Para que me Me enseñaran Un cuate me dijo No, yo te enseño No hay falla Trae tus cosas O sea, sí Después llego Hace muchos años Y me dice ¿Qué crees? Que si van a ser mil pesitos Mi Toñito O sea, por enseñar No hay bronca Lo que me cobres Pero finalmente Te ahorras tú Es una inversión ¿No? Que genera Sí, que genera A ti Te reditúa En tener tus cosas bien ¿Y qué nos platicas Sobre el cajón En el que lo estás trabajando? Mira, es un cajón Diseñado para Medio grave Para medio grave Medio grave Ajá Sí, aparte Tiene buena abertura Si te das cuenta Este Abre bien De hecho Aquí debe de llevar Dos drivers Opté por meterle uno Por el peso Porque de hecho Nada más va una sola Una sola línea Para Llevo una tabla ¿No? Pero quise hacerlo doble Para no evitar Tanta vuelta Tanto trabajo Entonces De volada Y los drivers Los que tenían que ir ahí Los metí en cajas Que son los que están arriba Por preparado Ajá Que son RCF RC Ah, el 850 En este caso ¿Cuántos vas a colocar? De estos tengo 8 Y tengo 8 Este JBL de 2445 2446 244 Tengo revueltos Ya sabes que Para agarrar una línea Y a veces Y a veces eso es lo que va surgiendo ¿No? Por la economía ¿No? Si cae la oportunidad Uno Y lo agarras Y si de repente Ya cayó de otra marca Pero vale la pena Pues lo agarras Y así se va Imagínate que tuviéramos La solvencia económica Pues traería yo Marca Calidad ¿No? Entonces Precisamente eso es Por parte del verdadero sonidero Yo pienso ¿No? El hacerse de su sonido Del crear Inventar Este De estar probando Y todo Yo pienso eso ¿No? El verdadero sonidero Así Empieza Con Probando Y viendo a ver Que le funciona ¿No? Y en los de hasta arriba Estas cajas Que vemos que traen La reja Estas son raconas Raconas ¿Cuántas vienen? Dos Dos por lado Vienen abiertas Una Una Entonces estamos hablando De cuatro raconas De hecho tengo 8 Pero nada más Ahorita Nada más para el toquecito Ese toque medio Que da Es único Es muy particular De la racona Un toquecito Muy Muy fino En los medios Y debe ser en su cono Si no es en su cono No da ese Ese golpeteo Original Que debe de ser De la racona El que tú mencionas De la racona De la racona De la racona El que tú mencionas De la racona Y es un día De la racona de dónde es sonido bongomo de aquí de barro de nicolás romero este adelantido de colmena barrón pues esto es aquí como a 10 minutos nadie está prácticamente trabajando en casa es una de las ventajas ahorita como comentabas que no ocupo todo en el transporte pues de volada vamos por otra vuelta si cuando ya es retirado si tienes que alquilar otro camión y bueno pues aquí vemos lo que es amplificación de sonido bongo vemos que son unos crest audio el cea 12 y además un crown en el macrotech 1200 como lo estás trabajando como los vas a distribuir para los bafles en los 12 es trabajo graves este que es el 8001 es similar al 12 también trabajo los graves aquí la diferencia de este es el que te trabaja a 4 oms aquellos si te bajan a 2 entonces este ya le hacemos una modificación atrás a las bocinas en la conexión y le metemos bueno ya al menos le meto 3 por por canal por canal aquellos y 4 acá este lado trabajo las jbl que están más más cargadas en estos crown 3500 y los apoye aquí los meto en los los xt y 4000 ya para este los agudos meto lo que es este macrotech 1200 trajeron al yamaha en un yamaha para los los agudos también y este también entonces estos dos más el yamaha que llamaba fíjate que el yamaha me gusta mucho da mucha calidad para para los agudos les da un buen brillo si claro yamaha si me gusta el maki también tenía yo anteriormente más que el 1400 y chulada de él también ese ya está prendido hoy les salió comentando un saludo para mis amigos de diperson que hoy en esta ocasión están grabando a la gente de ciudad nicolá romero desde luego si hace un paneo a toda la gente que hoy se da cita aquí con nosotros que saluden la gente de nicolá romero que salga en el video de diperson en esta noche señores señores desde luego mandando un cordial saludo a toda la gente que hoy se da cita aquí con nosotros desde luego ya todo listo todo preparado música sabrosa venga el sabor dice águenos con el alcance de esta noche vamos amigos de toruca hoy con la brucumanía hoy con la brucumanía ahora sí bueno señor Benicel así iniciamos tu todo el ritmo y el sabor esa noche para ti dicen ritmo de cumbia échele pero a mi dele esa noche bienvenido y la fuerza letal esa noche y la fuerza letal esa noche vamos iniciando con todo ritmo y el sabor bienvenidos buena noche y que venga el sabor dice hola mis amigos ahí a las 5 de febrero esos despreciados vámonos lo dije en placer vámonos dice vamos a acercarnos un poquito les comento que me acerque a señora Apolinar a quien le mando un saludo y le agradezco porque le pregunté si no había problema si grababa el equipo de audio me dijo que no pasa nada así que muchísimas gracias Me voy a acercar para que veamos El equipo que está trabajando Pero quería comentarles Yo la última vez que lo escuché fue hace como 3 años Aquí igual en Nicolás Romero Él traía unos graves tipo Klipsch Y la verdad es que sonaban muy bien Unos medios que recuerdo eran Electro Voice Y me gustó mucho mucho como sonaban Ahora hizo un cambio Nos vamos a acercar por acá Para mí los veo como si fuera Martin, Martin Audio La acústica son bafles frontales Bocina 18 pulgadas Son las que están ocupando Para los graves como ya se los mencioné En este caso estamos viendo que son 3, 6, 9, 12 y 12, 24 No sé si vayan a montar más Probablemente nada más sean estos 24 cajones dobles Que en este caso estamos hablando de 48 bocinas De 18 pulgadas La marca pues no sé que marca sean Probablemente sea alguna marca Como RCF O VNC FITAL La verdad eso no sabría Parece ser que Los medios También los van a subir Ya lo estamos viendo de este lado Y esos medios Se parecen un poquito A los que recuerdo yo haber visto En aquella ocasión En la última vez que yo lo vi Que me acuerdo mucho Traían dos bocinas De 15 pulgadas Que son las que estamos viendo En las orillas Ahorita nos acercamos Nada más que hay que dejarlos trabajar Podemos grabar Podemos grabar Pero hay que evitar Pues atrasarlos en su trabajo O estorbarlos Entonces así de lejitos Pero ahorita nos acercamos Bueno Estos bafles Les traen dos bocinas De 15 pulgadas Que vienen así Una de este lado Otra así Y en la parte del medio Se ven dos bocinas Que me parece Son de 8 pulgadas Y en la orilla Trae 3 difusores Para 3 drivers Esos son los medios Que está trabajando Polymarch Es el equipo de audio De Sensación Caney Sonido Caney Les voy a mostrar parte De la Iluminación Que están presentando Para este evento Cabezas móviles 7R De la marca SL Y bueno Así seguimos hasta el final Aquellas todavía No están trabajando De aquí para acá Ya están prendidas Y por aquí vemos también Un panel De pantalla Y Siguen probando Con ruido rosa Vamos a acercarnos A los graves Nuevamente Sensación Caney Sensación Caney Sensación Caney La padrinomanía Sensación Caney Sensación Caney Sensación Caney Cobo disso 5-6-7-7-A Cobo disso damas Sí caballeros Bienvenidos Si Hoy estamos en vivo y en directo, muy buena noche Al nombre del señor Lalo Soto, bienvenidos Vamos a iniciar La familia de la música de los sonidos en México Sí, directamente de la tercera de Ciudad Mesa Aquí está para ustedes El padrino de los sonidos en México Sensación Ganei Esta ciudad es en su música Sensación Ganei Sensación Ganei Señoras y señores Llegó la banda La banda La padrino manía Sí, señor Bueno amigos, acabamos de correr con mucha suerte Porque nos encontramos al señor Pedro de sonido blazer Y pues muchas gracias porque nos va a platicar un poquito de su audio Te agradezco por regalarnos unos minutos de tu tiempo ¿Cómo te encuentras hoy? Pues mira que andamos, bendito Dios, un poquito desveladitos Pero muy contentos de estar en este gran evento Una vez más alternando con Polimarch y todos los demás compañeros Y ya andamos aquí todos en pliega Y un gusto enorme estar ante tus cámaras Y un saludo muy especial a toda la gente que ve estos videos Dios me los bendiga Y ya vimos que tienes bastantes suscriptores Y aquí estamos para lo que gusten Muchas gracias, gracias Blazer es un sonido que se escucha desde hace mucho tiempo Y es un sonido muy conocido a Nicolás Romero Por supuesto a sus alrededores Pero me refiero a que eres de Nicolás Romero, ¿correcto? Exacto, Blazer nace aquí en Nicolás Romero Aquí crece, aquí se hace Y de aquí salió para partes del Estado de México Y de la República Mexicana Bendito Dios por el apoyo a toda la gente que nos ha apapachado Y que nos sigue a través ahora de todas las redes sociales Y como en tu canal Pues mucha gente ahí nos está apoyando con su like Y por eso estamos donde estamos Y somos el más perro de Nicolás Romero, bendito Dios Qué bueno, mucho gusto conocerte Y bueno, ¿me puedes platicar un poquito sobre el equipo de audio Que vas a trabajar hoy para este gran evento? Pues mira el humilde equipo de tu servidor Un equipo que nos ha costado pues mucho sacrificio Bendito Dios, siempre presumo que lo poco mucho que tenemos Ha salido del trabajo de mi equipo de sonido Son años de trabajo, años de labor Y pues mira, nosotros colgamos 8 cajas por lado Con bocina de 10 pulgadas Marca Fightai Traemos unos drivers Este, económicos Pero muy buenos, muy buenos Me atrevo a recomendarlos Que yo sé que muchos siempre nos vamos por marcas Pero hoy en día Hay gran variedad de material De que es muy bueno, ¿no? Y a veces los sonideros somos borreguitos Digo, somos sonideros, ¿no? Lo que trae el grande lo queremos traer todos Pero a veces hay muchas opciones Entonces son 8 cajas las que colocan por lado Dos bocinas de 12 pulgadas 10 pulgadas De 10 pulgadas, ok Y los drivers ¿Qué tal responden estas bocinas de 10 pulgadas? Mira, estas bocinas Esto es el producto que Blazer ofrece Porque hay mucha gente Aquí rompemos géneros Se rompen gustos Hay compañeros que les gusta Y público que les gusta Que te oigas bien punch Pum, pum, pum El pan, pan Eso, mi punto personal A mí me gusta un poquito más la fidelidad Que se oiga bonito Que se te entienda Y por qué Yo traigo una esencia Desde mi idea De que yo empecé con esto Un sonido disco Que nos transformamos En un sonido tropical Pero la esencia Si tú la ves Es como discoteca Pero a mí me encanta mucho Que se escuche finito A lo mejor Bajito, pero bonito Eso es lo que yo le ofrezco al público Una calidad de audio Y con las bocinas de 10 pulgadas Logramos eso, ¿no? Yo las he escuchado Y tienden a sonar Más fino Como tú lo mencionas Sí, exactamente Te dan unos tonos muy diferentes A una de 15 Que te soporta un medio bajo Y aquí pues No puedes hacer tanto eso Pero sí tienes un medio Pues sabroso Sabroso Oye, muy bien Muy bien Además me estás hablando De que son bocinas De la marca Vital Pro Que es una marca italiana Y pues es calidad garantizada ¿Verdad? Exacto Pero no de mérito a las demás Porque fíjate que He hecho pruebas Con otras marcas de bocinas Económicas Y créeme que Muy bien Por eso digo Hay bastantes marcas Que la verdad Yo luego le digo A los compañeros Que van empezando Como no hay Lo que necesitas Económicamente O sea, hay que empezar De una gama Y ya después Le vas brincando Y después tú mismo Te vas dando cuenta Que lo que tú creías No lo es Podías hacerlo con algo De tu alcance ¿No? Por decirlo de alguna manera Y yo creo que Y yo creo que Y yo creo que Como lo mencionas Bocinas de A lo mejor Marcas más económicas Pueden sonar bien Yo creo que cualquier bocina La que sea La puedes hacer sonar bien Puede cambiar nada más En que haya diferencias Diferentes potencias ¿No? Exacto Pero cualquier bocina Puede sonar bien Sin embargo Vital es una Muy buena marca Y pues Está garantizada También Sí, nos ha funcionado Muy bien En tus graves Son Martin Audio Martin Audio Ahora sí que el clon Es una bocina Eintin 1400 En la que estamos trabajando Y pues es De lo mejor De lo mejor que hay ahorita ¿No? Que ya que Ya estábamos a punto de cambiar Pero Pues ahorita con esto de la pandemia Estamos muy Muy este Detenidos Pero sí Yo creo que El que todo mundo conoce Es la marca Este Eintinzone Entonces es de lo Lo que estamos trabajando De lo que se está trabajando Durante 29 años Pues qué cajas no he utilizado Te puedo decir que He tenido la fortuna De probar varios Y estamos buscando Ser un poquito compactos Porque ahorita La verdad En el movimiento sonidero Ya no hay gente Que quiera trabajar Entonces si quieres Traer mucho equipo Como decimos nosotros Traerte tu leña O sea Está muy cañón Entonces nosotros O yo en lo personal Busco que sea un equipo compacto Fácil de mover Y que tenga una calidad auditiva Y que en cualquier lugar Que vayas Vas a un salón Y te restringen Sabes que nada más Tantos Tantos bafles Y aquí está lo bueno Dices Órale me permites Cuatro Pero ya metiste Ocho bajos Entonces ahí Eso es lo que yo busco Esa facilidad De ser compacto Porque igual Andar moviéndote En un trailer En los lugares Donde yo me muevo No entro Entonces esto para mí Ha sido muy cómodo Y créeme que ahorita Pensar en un cambio Lo estamos pensando Demasiado Pero yo todavía No cedo mi brazo A torcer De dejar este equipo De cambiar Por otro Todavía Más Práctico Podría ser Sí Yo sí quisiera Meter todavía Uno más práctico Más Te digo La facilidad De que Entre menos gente Tengas Y que todo lo puedas Hacer fácil Y rápido Porque te digo Ahorita los chavos Ya los invitas A trabajar Ya no quieren trabajar Ni aunque les pagues Ya no es El sonidero de antes Que era feliz Andando en el desmami Aquí que Vamos a cotorrear Bailamos una chelita Y todo sanamente Eso ya se acabó Hoy la verdad No sé Qué le pasa a la juventud Que ya no Ya no les gusta Ganarse su propio dinero Por decirlo así Pues bueno amigos Amigo Pedro Muchísimas gracias Un gusto conocerte El gusto Estamos muy contentos De estar aquí Con todos ustedes Y pues bueno Nuevamente te agradezco Porque ahorita El tiempo es valioso Sé que están trabajando Y pues gracias La verdad es que yo Si tenía muchas ganas De conocer El equipo de audio Sonido Blazer Y te voy a platicar algo Ahí donde yo trabajaba Siempre que sonaba Una cumbia Todos nos aventamos El famoso silbido El silbido Ya lo tiene ahí Tres silbidos En exclusiva ahorita Para la cámara Para la banda Dipper Sound Tres silbidos Para toda la banda Que está viendo este video Así de fácil señores Lo que a todo mundo Le fascinó Algo tan fácil Y esa Gracia que Dios me dio La comparto Entre ustedes Dios me los bendiga Cuídense mucho Y sigan la huella De la Blazer Manía Y de Dipper Sound Así es amigos Y no se vayan Y no se vayan Porque en un ratito más Ya que esté todo listo Lo vamos a escuchar Para que ustedes Pues a través De su teléfono Su computadora Donde nos vean Tengan oportunidad De escuchar A sonido Blazer Muchas gracias Y muchísimas gracias Gracias Venga chavos Así bonito Así de chingón Aquí iniciamos Aquí iniciamos Aquí iniciamos Estos temas Las traviesas Vámonos bailando Toda la gente De sonido de fantasis Sonido de fantasma Puro pelo Puro pelo Puro pelo Puro pelo Puro pelo ¡Puro pelo 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 pela 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 immevia! ¡Y a casa tu lui da la sola vez! Aquí iniciamos Entre las tortillas ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos bailando! ¡Si te agresas La madre me dio Oh, ja, ja Y bueno amigos, ahora nos van a presentar al señor de Estrellas de Cuba Un sonido de los legendarios de aquí de Nicolás Romero ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias Gracias por tomarme en cuenta ahorita que estamos aquí Pues es un gusto conocerlo, saludarlo Y ¿Cómo ve hoy este evento en el que está trabajando Sonido Bongo? Ah, pues de lujo, eso va a resultar de maravilla Yo hace muchos años, en los 90 yo traía a Polimar, yo lo contrataba Y ahorita me da gusto que los chavos también anden trabajando con él Son los que ahora están elaborando, ¿verdad? Fíjate que es lo que nos enseñó Estrellas de Cuba Por ellos, muchos de nosotros somos sonideros por los sonidos legendarios Aquí Nicolás Romero como Sheriff, Estrellas de Cuba, Guar, Fantoche, Parranderos de Colombia Son los precursores, pero también los que nos dejaron ese gran legado Una escuela, ¿no? Una escuela, de verdad que nosotros, el reconocimiento de ellos toda la vida Y finalmente, pues nos enseñaron a esta hora que se aguanten No sería lo mismo, ¿verdad? No sería lo mismo sin aquellas trayectorias La jerarquía siempre, esta es la marca, una diferencia y un gran respeto para todos mis compañeros ¿En qué año inició Estrellas de Cuba? A los 80, ya tengo 40 años trabajando 40 años 40 años ¿Todavía sigue trabajando con equipo de audio? Todavía tenemos trabajando De hecho, los invito a los jueves Tenemos el Jueves Sonidero Desplanada Municipal Es un evento que hacemos gratis para toda la gente Para toda la gente, pues ahí está Amigos, coméntenos y ya nos estaremos dando una vuelta allá Para conocer el equipo de audio del señor Estrellas de Cuba Muchas gracias por regalarnos unos minutos Y nuevamente es un gusto conocerlo Haciendo un paréntesis Todos los sonidos que quieran participar en el Jueves Sonidero Comúníquense con Juan Manuel, el organizador Sí, por favor, los que quieran Y de verdad que el espacio está para todo el ambiente Y todos los compañeros sonideros, ¿verdad? Cuando gusten, ahí estamos Vale, pues ahí está, para los amigos ¿Cómo se pueden contactar con Estrellas de Cuba? Conmigo, ¿les dejo mi teléfono? ¿Les dejo mi teléfono? ¿Dale su número para que...? A ver si dice el número Mi número es 5531-34-18-29 Juan Manuel Reyes, Sonido Estrellas de Cuba Ahí está, para todos los amigos que están viendo el video Que sean de aquí de la zona O quieran venir a participar De donde sean, vienen de todos lados Comuníquense, regresen al video o se lo repites No, está bien ¿Qué pasó? Ahí está Se puede regresar Muchas gracias Y pues, qué bueno que sigue apoyando el movimiento sonidero Sobre todo, haciendo jueves sonideros En un espacio abierto público Porque es importante que toda la gente vea y sepa que seguimos de pie Agradeciendo a nuestras autoridades que nos dan el espacio Y gracias a ustedes que entró la nueva generación Ahora andan echándole aquí a los... Felicidades 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 Muchas gracias Gracias y pues seguimos adelante Un gusto conocerlo Igual, gracias ¿Ya viste? Siempre soy yo de la cabeza de todo esto Todos son mis súbditos Yo los hice grandes a todos ellos El más galán soy yo Y luego a todos ellos los hice grandes Con mi carácter que tengo A todos los hice grandes Muchas gracias Ahí está Chuta ¿Cómo te sientes? Es un sueño hecho realidad Probando Uno, dos, tres Sí Ok Ok Sí 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 Ok Ok Probando Uno, dos, tres Sí Ok Amigos, quiero presentarles a Sonido Fantoche de aquí de Nicolás Romero, ¿verdad? De Nicolás Romero Me estaba platicando que desde el 82 inició con su carrera Desde 1982 iniciamos aquí en Nicolás Romero Inicié en Nicolás Romero aquí como Sonido Fantoche Y de ahí he trabajado con bastantes sonidos He trabajado en partes de la República Mexicana He trabajado en muchos lados, con grupos, con todo Estuve yo en la época de los sonidos de aquí en Nicolás Romero La mejor época De nosotros, donde habíamos como siete sonidos para todo Para todo el municipio Casi municipio, Atizapán de Zaragoza, Villa del Carbón Este... Hasta Cuauhtitlán abarcábamos muchos lados para trabajar Casi trabajamos diario Casi, casi Era rentable, ¿verdad? Lo que pasa es que fue un auge Este sonido fue un auge de repente Se elevó y nos venían por allá, por acá Desde las mañanas, luego nos llevaban Hasta las mañanitas nos llevaban a dar mañanitas Teníamos, tenía yo este... Cuatro bafres Tenía cuatro bafres Después ya me hice de roperos Ya después este... Fue creciendo Todo el auge fue creciendo Me da gusto saludarlos a ustedes Este... Sonido Falcons Sonido Falcons Y Deeper Sounds Este... Con sus cámaras Que el día de hoy nos están este... Entrevistando el día de hoy Saludos a todos ustedes A la gente que nos está viendo Saludos a todos ustedes De parte de Javier Ortega Sonido Fantoche El original Y bueno, obviamente Si me permites Claro Invitarlos a que se suscriban a mi canal Estamos haciendo un contenido Algo similar a esto En mi canal es Skyline Anuar Esparza Ahí pueden encontrarlos Estamos ahorita dentro de Nicolás Romero Haciendo algunas cuantas entrevistas Así que señores y señores Los invitamos a que se suscriban Al canal de Anuar Esparza Skyline Bueno amigos Pues nosotros desayunamos antes de venir Sin embargo Nos están invitando un taquito Muchas gracias a Sonido Bongo Nos va a presentar Aquí al staff técnico Aprovechando que Pues están Ya echándose un taquito ¿Verdad? Porque hay que agarrar energía Si no Para cargar Imagínate Sí, mira Aquí te voy a presentar Este Grandes compañeros Amigos Antes de cualquier otra cosa Amigos Mi compadre Que tiene mucho tiempo De haber estado conmigo Hacen su vida Se casan Ya son padres Ya casi después Abuelos Que es cierto ¿Qué pasó? Dice También falta mucho ¿Para qué está mi compadre? George ¿Cuántos años Tiene que anduviste conmigo 18 años 18 años Trabajando En aquellos entonces Ahorita ya Esporádica ¿Cuánto tiempo andas Que andabas conmigo? Que inició Él ya apenas tiene como 2 años Este niño ¿Cuántos años tienes tú? Ya 5 ¿Pero desde qué empezaste? Desde los 12 años ¿Cuántos años tienes? 22 Yo tenía 10 años Cuando empecé con el bongo Yo tenía 12 Yo tengo 20 años ¿Ahora mi sobrino? ¿Mi hijo dónde está? Mi hijo Andaba por ahí Jugando O trabajando Porque lo vi que Estaba por ahí En la camioneta ¿Cómo estás Derek? Ya me había saludado Hace ratito Bien Trabaje y trabaje ¿Te gusta mucho el sonido? Sí Pues más que nada Me gusta ayudarle a mi papá Sí Tiene Toca la batería También tiene su grupo Tropical Ah, ¿Tiene oído? Sí Qué bueno Qué bueno ¿Cuántos años tienes? Tiene 13 años 13 años Y ya anda aquí Chambeando ¿Verdad? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás limpiando? Sí, estoy limpiando Qué bueno Para darle Y es el jalacables Ahorita Jalacables Qué bien Pues mucho gusto Un gusto en conocerlos Por acá ya conocí al maestro ¿Verdad? Ahora sí conoces A Jan Mariel Famosísimo Mariel Le dice Ignacio Fonseca Ah, no No, sí No, sí Ya lo conocemos Tuvimos el gusto de conocerlo Y pues saludarlo hoy ¿Verdad? ¿Cómo se sienten trabajando con? Me faltó el civiski Mira Hace años también Son una chinga Son una chinga Son unas friegas Aquí no necesitas gimnasio Aquí te pones Porque te pones Sí Pero Ah, no 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 Que aquí yo les debería de cobrar Por hacer gym Sí, ¿verdad? Sí o no Pues mensualidad ¿No? ¿Cuánto está la mensualidad? Sí Aquí no Está ya les doy un chesco Dice Pues ahí está amigos Esto es el staff técnico De Sonido Bongo Muchas gracias Por recibirnos Y provechito Pues listo amigos Nos vemos en un próximo video Esto es Deeper Zone Hoy con toda la banda sonidera Por supuesto Sonido Bongo Y todos los que nos acompañaron Muchísimas gracias A todos los que estuvieron Y no les puedo dar nuevamente las gracias Aprovecho aquí a través del video Para decírselos Sonido Blazer A Polimarch A todos los que estuvieron Muchísimas gracias Gracias A todos los que también se acercaron A saludarnos Y por supuesto pues Al staff técnico Saludos Falcons Chuta Raspable Dere Y Sonido Bongo Saludos Gracias Hasta la próxima Ahora sí amigos Llegó el momento de escuchar El equipo de audio De Polimarch Vamos hasta el escenario Donde se encuentra ya La conducción De Polimarch En esta gran ocasión Que queda con ustedes A partir de este momento Adelante De Polimarch Con ustedes Tres Tres Mueve Ucho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos, dos, tres